de Yucatán e ingresará al mar Caribe, sin embargo, continuará originando lluvias fuertes e intensas en el oriente y sureste de México, además también de chubascos en la península de Yucatán. La masa de aire frío que acompaña al frente mantendrá el ambiente frío, con nieblas en el norte, noreste, oriente y también en el sureste del territorio nacional, además de vento de norte fuerte e intenso en el litoral del Golfo de México, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Adicionalmente, un sistema de alta presión y niveles medios de la atmósfera mantendrán la onda de calor en estados del noroeste, occidente y sur del país, con temperaturas máximas de 40 a 45 grados centígrados en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero y también en Oaxaca. Así que ya lo sabe, hasta aquí el clima nacional. Le cuento que el frente frío número 47 provoca ráfagas.